Cuando tenemos una empresa, que bien lo dijo el señor Porras ahorita, que eso probablemente ya está más que hablado, ya está repartido, ¿verdad? El pastel, la torta de pastel putrefacta, que no va a venir y no va a venir y reflejar lo que el pueblo hondureño realmente desea y quiere quienes no gobiernen. Es allí que esa frase que dice que los pueblos se merecen las autoridades que tienen, no la comparto en este tipo de gobiernos y en este tipo de país que están gobernando y imponen casi que los candidatos hacen, se gasta más en fabricar todo un teatro, en fabricar todas unas escenas y el pueblo como borrego, ahí vamos cayendo y nos van conduciendo. Esto está sumamente estudiado, esto está sumamente analizado desde la psicología social, desde el manejo de las masas y no podemos dejar de mencionar el Foro Sao Paulo y el Grupo de Puebla.